buenas amigas de youtube del canal detalles fátima qué bueno que estén con nosotros este día quiero mostrarles este lindo cofre que se utiliza en una boda en la parte superior tiene una ranura y ahí los invitados podrán depositar el sobre como regalo de bodas qué les parece este diseño está sencillo es un corazón pero muy apropiado verdad para simbolizar el amor en una boda quieren ver cómo se hace quieren conocer su proceso pues las invito y los invito a que se queden con nosotros al final de este vídeo y recuerden suscribirse a nuestro canal y dar like en los vídeos que les gusten quedamos con ustedes amigas a continuación el paso a paso este buzón de corazón se compone de dos piezas una que es la caja cuadrada que forma la base que sostiene el corazón y el corazón mismo una otra caja para ambos el proceso es similar sólo cambia la forma por ejemplo en la caja se cortan dos cuadrados iguales y una tira que envuelva el perímetro o el contorno de las dos de los dos cuadrados cuando ya lo peguemos esta tira primero en un cuadrado y después en el otro nos formará la cajita y lo mismo será para el corazón ya les detalle partes de este proceso a continuación para comenzar a armar la cajita cortamos dos cuadros y una tira que va a envolver todo el contorno de cada cuadro y la vamos a armar de igual manera que armamos el corazón esta cajita será la base donde colocaremos encima nuestro corazón para que tenga mayor firmeza dentro de la cajita lleva el papel de china con piedritas envueltas para que tenga firmeza para que no se devuelta todo nuestro buzón de corazón para regalos de sobre bueno aquí estamos ya pegando la cajita se le va echando silicón siempre en los dos bordes un espacio pequeño no tan grande dejamos a un lado nuestra pistola y acomodamos los dos bordes el de la tira que rodea el contorno de cada cajita y así pegaremos todo el contorno de nuestra caja tanto la pieza de abajo como la de encima que la cubre bueno aquí tengo ya alrededor de 8 yardas fruncidas de encaje y todo este encaje va a ir en los dos bordes de nuestro buzón de corazón en los dos bordes cubriéndolo todo ya verán cómo nos queda esta es parte de la decoración se mete la uña por un ladito y se desliza se desliza nuestra uña al final de esta manera nos queda abierto el papel corrugado en sus dos capas que trae y aquí vamos a meter la otra parte de la tira para cerrar le vamos a echar silicón en los dos lados y lo vamos a meter y va a quedar perfectamente empalmada la tira y 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 el corazón se le va la tira que hemos unido se va echando silicón en un borde y se sostiene junto al borde del corazón por unos segundos cuando ya pega se continúa echando el silicón así en todo alrededor hemos comenzado por la parte de la mitad considerando que ahí a un lado de esa mitad va a quedar la ranura donde las personas colocarán su sobre de regalo para este cofre en forma de corazón que estamos elaborando aquí estamos y continuamos echando silicón caliente en otro pequeño espacio entre los dos bordes la tira y el corazón puedes colocar la pistola de silicón a un lado no hay problema y con tus dos manos va sosteniendo esa tira pegándola al corazón al borde del corazón y no hay ningún problema sólo esperamos a que se seque recuerda que todo el silicón de exceso que se note al reverso lo vamos a cubrir con un adorno que puede ser un encaje en wii pure lo que tú quieras bueno aquí estamos ya pegando la segunda pieza sobre la que ya se armó como pueden ver hemos echado el silicón en un extremo en la base lo que se hunde del corazón ahí luego esperamos que se seque y así vamos a seguir pegando toda la pieza hasta completar su contorno siempre teniendo paciencia esperando que pegue bien el silicón caliente es un pedazo pequeño que se echa silicón y luego se sostiene con nuestras manos se hace un poquito de presión para que pegue ahí tenemos que ir calculando que empalmen bien y esperando a que seque así continuaremos con todo el contorno hasta finalizar esta esta segunda pieza del corazón bueno aquí hemos pegado con silicona en el borde del corazón de nuestra caja este encaje nos falta pegarlo también en este otro borde a continuación les mostraremos cómo entonces comenzamos echando silicón en un borde de preferencia en este lado con la punta de la pistola vamos aplanando para que no se nos salga es un pedazo pequeño ahora colocamos nuestro encaje como como 7 milímetros dentro de la orilla calculando hasta donde echamos el silicón y con nuestro dedito vamos haciendo esta presión para que se impregna el encaje del silicón y quede perfectamente pegado la tela se adhiere muy rápido con la silicona así que tiramos nuestro encaje a un ladito y vamos echando nuevamente en otro borde el silicón esto requiere paciente amigas no se hace rápido porque tenemos que ir haciéndolo y que nos quede bonito esta es una buena manera de cubrir esos bordes que siempre cuesta que queden muy muy perfectos en cuanto a que no se les vea imperfecciones así que además de cubrir esos esos estas imperfecciones decoramos de manera muy linda nuestra caja así vamos a continuar todo el borde hasta llegar al cierre en el cierre en esta parte se le ha hecho ruedo entonces este pedacito va a quedar sobre el otro encaje cuando venga ya de este lado aproximadamente amigas han sido 6 yardas las que se fruncieron con mini paletones a máquina ustedes lo pueden hacer a mano también con hilo y aguja no hay problema ahí como gusten es más rápido a máquina pues lo hacen así si no pueden usar máquina no tienen pues a mano la cuestión es dejar nuestro corazón hermoso aquí ya estamos pegando el encaje de la caja base de nuestro corazón en este caso es cuestión de gusto si quieren lo hacen fruncido y si no solo recto en nuestro parecer solo va recto pero como repito ahí pueden hacerle pliegues también o fruncido como ustedes gusten así lo pegaremos en todo todo el borde de nuestra caja de nuestra caja en la parte de arriba y lo mismo en la parte de abajo cuando llegamos ahí a la esquina vamos a hacer un pequeño pliegue para que pueda girar nuestro encaje hacia el otro borde ya estamos llegando recuerden que la tela se imprime más rápido el silicón y el tiempo de espera es menor para que seque ahí como ya vamos girando hay que hacer un pliegue un pequeño pliegue y tirando siempre nuestro listón hacia la derecha para que gire y no quede entumida la esquina puedes quitar tu mano para ver ajá miren así queda así es así vamos a continuar toda toda nuestra cajita gracias primero echamos una gotita de silicón en un extremo de la cintita este se llama le dicen sedazo transparente y la unimos con cuidado de no quemarnos luego buscamos la mitad y hacemos presión acá en la mitad luego echamos aquí ya pegué uno voy a echar silicón aquí en la mitad y voy a ir colocando la cintita así de forma transversal voy a colocar varias hasta formar una chunguita ya se las muestro así queda nuestra primera parte de la decoración de una hermosa chunguita corte seis tiras de 15 centímetros cada una se las pegué como les mostré fui intercalando las hasta terminar las seis y en el a continuación colocaré otras decoraciones se cortan cuatro tiras de listón de satín de tres octavos y haremos el mismo proceso de unirlas y pegarlas de manera intercalada sobre esta flor este listón es de seda o de organza de medida de cinco octavos con una tira de 60 centímetros de ancho siempre con listón de organza cinco octavos pero esta vez decorado en un tono verde suave hago una chonga de lo más normal y esta la colocaré encima de la otra decoración así quedó con el listón blanco encima del otro de organza luego le colocaremos la chonguita y después unas rositas bueno con este ramito de flores que así viene vienen así ya los ramitos de rositas de foamy extraer el tres para poner en el centro vean cómo queda la chonguita ya pegada ese tono verde es para darle un poco de vida y en medio de él van a ir las rosas bueno ahí están las tres rositas colocadas al centro ya está completamente terminada solo faltará pegarlo en la base que es la caja bueno aquí está nuestra caja ya terminada disculpen el fondo que es la mesa de trabajo pero esto significa que aquí trabajamos bueno así está nuestra cajita el encaje esta es la parte de arriba y la parte de abajo quedó así verdad pegadita siempre para que se vea bonito y aquí encima va a ir nuestro corazón le vamos a echar silicón abundante en su base y lo pegaremos centradamente bueno aquí vamos ya pegando nuestra caja de manera centrada y considerando si queremos que nos quede esquinada o de frente en este caso hemos decidido ponerlo esquinado para que de un toque diferente solo al cuadro miren qué preciosa está quedando ya nuestra nuestro buzón de corazón para fiesta de boda les voy a enseñar dónde está el orificio miren aquí quedó el gran orificio que les explicaba que tiene un centímetro de ancho y ahí los invitados depositarán su sobre vean qué bonita está espero les guste amigas recuerden darnos likes en la fanpage detalles fatima donde también explicamos el paso a paso de esta bonita caja y también recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube detalles fatima muchas gracias bueno les presento ya finalizado este lindo cofre para regalos en una boda podemos ver que aquí está su orificio donde los invitados depositarán su sobre todo él es un cofre elaborado de cartón corrugado encaje y decorado con listones de organza de satín rositas mini de fomi y un papel impreso que dice nuestra boda junto con dos flores michi chiquititas de fomi y todo le está montado en una caja cuadradita y es pues para una ocasión de una boda podemos utilizar cartón corrugado rosado y hacer este mismo proceso para una pieza de 15 años en este caso ha sido para una boda ahí depende del gusto y la creatividad de cada una espero les haya servido este tutorial y recuerden suscribirse a nuestro canal de Facebook Fatima y darle like a la fanpage de tallas Fatima hasta pronto amigas y y y y y